Tengo yo dos cosas tuyas Con el rizo y con el beso me quisiste aprisionar Y por eso es que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a ver No quiero nada de ti que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar No quiero nada de ti que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar Pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar Tengo penita, estoy desolado Ya no me quieres, me he abandonado Sufro tu ausencia, muy calladito ¿Por qué llorar si estoy contento? Canta, canta corazón No llores por un amor Canta, canta corazón Que llorar no es compasión Canta, canta corazón No llores por un amor Canta, canta corazón Que llorar no es compasión Tengo penita, estoy desolado Ya no me quieres, me he abandonado Sufro tu ausencia, muy calladito Sufro tu ausencia, muy calladito Porque llorar si estoy contento Canta, canta corazón No llores por un amor Canta, canta corazón Que llorar no es compasión Canta, canta corazón No llores por un amor Canta, canta corazón Que llorar no es compasión Canta, canta corazón 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 Gracias.